¿Ya habéis terminado de cambiar el vendaje? Sí, justo ahora A ver cómo ha quedado Oh, muy bien Muy bien Y aquí Ucrania supervisando Perfecto Muy bien, no ¿A qué se lleva? La recompensa, ¿no? El premio Mira, chao Qué rico Y esto Muy bien Y Madreña también quiere Hola, Madreña Muy bien Un ratito más A ver, un ratito más Un ratito más Que era Que era Si querés, le puedes dar una ruta Está ahí Ah, mira, vale Toma la ruta Toma la ruta Mira, mira Mira, corazón Mira Uy, vaya Uy, también La ruta es ciega Pero le encantan Muy bien Uy, quiero más, ¿verdad? Y pide así con la bonita Toma Uy, qué pasa Uy, qué pasa Guapo Uy, guapo Uy, guapo Uy, guapo Uy, guapo Uy, guapo Gracias por ver el video